Mascarilla nutritiva de cebolla para evitar la caída del cabello. Si además de utilizar esta mascarilla incluimos la cebolla en nuestra dieta potenciaremos sus efectos y conseguiremos un cabello más fuerte y vigoroso, y, a su vez, evitaremos la aparición de canas prematuras. ¿Estás notando cómo tu cabello pierde fortaleza? ¿Tu melena ya no tiene la densidad de hace unos años? Factores como el estrés, el uso de tintes o el simple paso del tiempo determinan el poder de mantener un pelo más o menos bonito. Ver cómo se nos va cayendo es algo que nos llena aún más de ansiedad y que, a su vez, es un golpe también para nuestra confianza, para nuestra autoestima. No te preocupes. Siempre es posible recuperar la vitalidad del cabello a través de unas técnicas adecuadas y de unos pequeños cambios en nuestra rutina. Hoy, en nuestro espacio, queremos invitarte a que pruebes un maravilloso remedio. Una mascarilla nutritiva a base de cebolla. ¿Te lo vas a perder? La cebolla favorece el crecimiento del cabello y le aporta fortaleza. Es posible que lo primero que venga a tu mente es la incómoda sensación de aplicar cebolla en nuestro cuero cabelludo, y el olor que ésta nos puede dejar. Hay técnicas para evitar que esto ocurra, y el esfuerzo merece la pena. El uso de la mascarilla nutritiva de cebolla es un remedio tan clásico como efectivo. De hecho, el potencial de cebolla como remedio casero para la pérdida del cabello se ha estudiado científicamente. Los sujetos experimentales se aplicaron jugo de cebolla dos veces al día y, al cabo de tres meses, el crecimiento en dichas áreas fue positivo. Descubre también cómo puede ayudarte la cebolla a tratar problemas de la piel. No obstante, te explicamos las razones por las cuales la cebolla es buena para nuestro cabello. La cebolla es rica en azufre. Si la cebolla es rica en un mineral en concreto, este es el azufre. Sus principios activos son muy eficaces para reparar el cabello envejecido o maltratado a causa de los tintes u otros productos químicos. Favorece la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y proporciona a los folículos del pelo una nutrición estimulante y adecuada para hacerlo crecer más fuerte. También te interesará saber que nuestro organismo necesita azufre para sintetizar proteínas, así que a través de esta mascarilla nutritiva de cebolla vamos a conseguir que el cuero cabelludo pueda reactivar este proceso. Al igual que necesitamos alimentarnos de forma adecuada, también podemos nutrir el cabello mediante estos sencillos remedios caseros fáciles y, por supuesto, económicos. La cebolla tiene propiedades antibacterianas. No es necesario que tengamos hongos u otros problemas dermatológicos. Día a día el cuero cabelludo y el propio cabello almacenan tóxicos y muchos productos de desecho. Desde el simple cebo hasta caspa y restos de lacas, tintes, etc. La función del azufre es también la desintoxicación o eliminación de estos elementos. Además, la cebolla trata de modo muy efectivo cualquier infección del cuero cabelludo que pudiera contribuir a la pérdida de cabello. Estas hortalizas son muy ricas en una enzima llamada catalasa, un tipo de antioxidante que puede prevenir el envejecimiento prematuro. ¿Cómo hacer nuestra propia mascarilla nutritiva de cebolla? Ingredientes 1 cebolla de tamaño medio 1 cucharada de miel, 25 gramos Utensilios Licuadora 1 bol 1 cuchara 1 gorro de plástico Modo de preparación Es muy sencillo. Lo primero que haremos será pelar y limpiar la cebolla, para después, cortarla en trozos más pequeños. El modo más fácil de obtener su jugo para elaborar nuestra mascarilla nutritiva de cebolla es usando la licuadora. Así pues, pásala por este robot de cocina y obtén el líquido de la hortaliza al ser procesada. Vierte el jugo en el bol que tengas preparado y añade esos 25 gramos de miel. Mezcla bien ayudándote de una cuchara y reserva. Para aplicar la mascarilla lo primero que haremos será humedecer el cabello con agua tibia, nunca caliente. Ahora ve aplicando la mascarilla en tu cabello impregnando bien el cuero cabelludo mediante un adecuado masaje revitalizador. Ponte el gorro de plástico y permite que este remedio actúe durante media hora. Pasado ese tiempo, enjuaga bien y aplícate después un buen champú nutritivo que huela bien, el agua de rosas, por ejemplo, puede atenuar el olor de la cebolla. Lo ideal es realizar este remedio entre 2 y 3 veces por semana antes de irnos a dormir. Al día siguiente, si notas que el cabello te huele a cebolla o te sientes incómoda, puedes darte otro lavado suave. No obstante, si complementas el tratamiento con el uso de un buen champú no debería quedarte mal olor.